Y representantes de la Zunafil llegaron hasta las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para desarrollar un trabajo de fiscalización respecto a la seguridad en el trabajo de los empleados de dicha institución. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil, con sede en la ciudad de Cajamarca, llegó hasta la Municipalidad Provincial de esta ciudad con el objetivo de fiscalizar las condiciones de salud y seguridad del trabajo. Operativo de asistencia técnica a las municipalidades de todo el país. Y Cajamarca obviamente no podía ser la excepción. Hoy día vamos a verificar el cumplimiento de la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a verificar si la Municipalidad Provincial de Cajamarca está cumpliendo con haber implementado su sistema de gestión de seguridad. Iliana Galindo, intendente de Zunafil, señaló que el trabajo que realizarán está enmarcado en las labores de prevención que desarrolla Zunafil para garantizar las buenas condiciones laborales de los trabajadores. Se está entregando a los trabajadores sus EPPs con las especificaciones técnicas que corresponden. Si es que la Municipalidad está realizando las capacitaciones obligatorias que debe realizar a su personal, si se están realizando las investigaciones de los accidentes o incidentes de trabajo, si tiene sus documentos como el IPRC y otros. Los inspectores laborales de Zunafil fueron recibidos por el gerente general del municipio Cajamarquino, quien señaló que se brindará todas las facilidades a Zunafil para que pueda cumplir con sus funciones.